Y súper, súper explosivo chicos, les quiero platicar que ayer comenzó la preventa del Soy Rebelde Tour de RBD y bueno, cientos de fans se fueron a formar hasta dos días de anterioridad para conseguir un boleto. Así de fanáticos somos todos de RBD y bueno, la fila y la desesperación por pasar a la taquilla fue tan grande que miren ustedes, había empujones, la gente se quería meter a la fila. Bueno, al final afortunadamente muchos fanáticos pudieron conseguir ese boleto y nos contaron y expresaron su felicidad. Vamos a verlos. Estamos aquí desde las 3 de la mañana muy emocionados por conseguir nuestros boletos para ver a RBD. Sí pude conseguir boleto, dos días de espera valió la pena en serio. Pues tengo mi boleto, imagínate, a todo lo que da el corazón y pues, aunque te haga falta casi un año, pero a toda. Ay no, ya, ya puedo respirar. Traía aquí, mira, aquí el mal gusto. Es que yo me vine y yo traía la tarjeta de mi papá, pero me sacaron y me dijeron que no lo puedes comprar tú porque no eres el titular. O sea, yo no me pierdo este concierto. No, hombre, mi papá lo sabe. Pues al 5 de la mañana se acabaron de enterar. Cuando te llevó la taquilla no la puedes pasar porque es de tu padre. No la conseguía. Pero los boletos físicos no fueron los únicos que se agotaron. También en la preventa online muchas personas tuvieron complicaciones al querer adquirir su boleto. La aplicación se les congelaba, les decía que los boletos, los asientos ya estaban seleccionados. Obviamente con todo el furor de la gente, me imagino que la página estaba saturada. Oigan, no sé ustedes, pero llevo esperando RBD muchos años. Pues sí, la verdad que sí. Yo quiero ir a uno de los conciertos. Aquí va a haber uno, ¿no? Para sentirme a ti. Aquí va a haber uno. Me imagino también que muchos de estos fanáticos, si no han podido conseguirlo a lo mejor en México, podrían entonces a lo mejor viajar a algunas de las ciudades en donde se presentarán para ver si tienen más suerte con los boletos. Con la tarjeta de su papá también. O con el novio. O con el novio. Yo entiendo a los fanáticos. Yo he hecho eso por un partido de fútbol. Estaba hasta 8 o 9 horas esperando. Pero esa es la gran bendición cuando tienes fanáticos que son tan fieles y que realmente te apoyan.